Hola y bienvenidos, hoy quiero hacer un pequeño tutorial de cómo pegar las cintas Canto en los fibrofácil o aglomerados. Estas cintas tienen diferentes tonalidades, diferentes tamaños, espesores, y lo vamos a pegar con una plancha. Son bastante sencillos de utilizar, con una plancha antigua, una plancha vieja. Lo que vamos a hacer es, estas cintas tienen pegamento por un lado y el color que deseamos del otro. Lo que actúa es la temperatura de la plancha, calienta el pegamento que está al lado de atrás. Y con ese efecto de calentar lo que es el pegamento, se ablanda y se pega a lo que tiene atrás, en este caso el aglomerado o fibrofácil. En las esquinas yo recomiendo primero, antes de doblar, calentar primero lo que sería la cinta, porque si no se quiebra. Entonces la ablandamos y luego le pasamos a la plancha. Otro detalle que podemos hacer es sujetar la pieza que vamos a pegar a una mesa. Yo en este caso la hice así nomás, sé que está mal hacerla así, pero por el video no tiene mucho espacio. La hice así nomás, sin sujetarla, pero les recomiendo que la sujeten a una mesa, cosa que no se le mueva. Las cintas, al ser de diferentes espesores, siempre va a sobresalir un poquito. Aquí tenemos otro retazo. Y tenemos lo que es el pegamento de atrás. Las cintas estas, que vienen de diferentes anchos, siempre va a sobresalir un poquito. Lo que hacemos en este caso, con algo filoso, una trincheta o algo, le cortamos ese borde y pasamos una pequeña lija. A veces se puede quemar el material y con una pequeña lijada lo solucionamos. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!